Hablemos ahora de deportes y esta polémica porque un arbitraje nuevamente empaña una fase final de la Liga Nacional, avalando un gol inexistente en el juego entre Malacateco ante Comunicaciones. Los juegos de ida de las llaves semifinales del torneo Clausura 2022 han finalizado, pero en el Estadio Santa Lucía se generó una de las peores decisiones arbitrales que ha dejado el campeonato y donde otra vez el árbitro Julio Luna y su equipo arbitral están involucrados. El encuentro entre Malacateco y el Club Comunicaciones transcurría con el 0 a 0 y es ahí donde surge esta jugada, donde se ve que el balón rebota frente a la línea y luego el defensor de Comunicaciones, Nico Samayoa, lo despeja. Pero el balón jamás superó la línea, todos vieron eso, menos el asistente Ochoa y el árbitro Julio Luna. Y es en estas instancias donde más compromiso se pide al referato nacional. Pero Julio Luna ya tiene historia en avalar decisiones erróneas de sus auxiliares, como ocurrió en el torneo Apertura pasado y más precisamente en octubre del 2021. Y fue en el juego Comunicaciones ante Sololá donde determinó este fuera de juego que no existía, evitando un gol, curiosamente, del Club Albo. Esperamos que para los juegos de vuelta de las llaves semifinales, como para la gran final, ya no se den este tipo de errores arbitrales, para no empañar el balompié guatemalteco urgido de crecimiento. El avalar de manera errónea que un balón superó la línea, seguirá siendo una decisión que incida directamente en el marcador de un juego. Y si este partido es de fase final, la magnitud del error es mayor. Es necesario poder analizar este tema que ha generado tanta polémica, por eso Héctor Morales tiene una entrevista con un experto deportivo Freddy Burgos para poder comentar y analizar los diferentes ángulos sobre esta situación que ya está provocando diversos comentarios. Así que Héctor, ¿qué nos puedes comentar? Y escuchamos entonces, muy atentos, de ese análisis que les hemos preparado. Bien, qué gusto saludarles. Buenas noches, en efecto. Este es un tema que llama la atención en el área de deportes, específicamente en el mundo del arbitraje del fútbol. Muy claramente esto, pues no es la primera vez que sucede en el fútbol guatemalteco, pero tampoco podemos criminalizar. Es que hay que ser claros. Hay un error, sí, y eso puede ser de un ser humano. Precisamente por eso voy a platicar con el ex árbitro asesor, y aparte de eso es un analista que, por supuesto, tengo la dicha de compartir en esta ocasión, al profesor Freddy Burgos, quien prácticamente nos va a decir, en esta ocasión la pelota no ingresa. De hecho, hay muchas tomas, hay muchas imágenes que lo pudieron demostrar. Pero en esa cuestión de segundos y en esa situación, el árbitro central se apoya con el referí que está, o con el línea que está como se le conoce. Profesor, ¿qué sucede directamente? ¿Cuál es la práctica directamente? En ese momento, ¿qué se dice un árbitro a otro? ¿Qué es lo que plantean en ese momento? Sí, realmente esta es una jugada bastante polémica, y claro, la conclusión es que el balón no ingresó en su totalidad. Para estas instancias, el Departamento de Arbitraje y la Comisión de Árbitros siempre selecciona a aquellos árbitros que están pasando por un buen momento y que han hecho una labor encomiable durante los partidos que han sido designados. Algo importante es, en estas instancias y en todos los partidos, es trabajo en equipo. Y el éxito, o la clave del trabajo en equipo, es confianza. Confianza. El asistente tiene que hacer su trabajo con responsabilidad, el árbitro en igual forma. Si uno de los dos está equivocando, pues se tienen que llevar entre sí. Lastimosamente, el árbitro tiene esas milésimas de segundo, como se decía, para poder tomar una decisión. Si el balón hubiera ingresado y Ochoa no hubiera avalado ese ingreso, ahorita estaríamos hablando lo contrario. Desafortunadamente, para René Ochoa y para Julio Luna, el balón nunca ingresó su totalidad, incluso en ningún porcentaje, según las tomas que hemos observado de ese encuentro. Claro, este equipo arbitral, así como se ha manejado, considero yo que ahorita ya no actúa en el resto de lo que va del torneo, sino que hasta el siguiente que van a aparecer y posiblemente la sanción correspondiente. Pero una jugada polémica en el sentido que la decisión que tomó el árbitro asistente no fue la correcta. El balón nunca ingresó y vuelvo al trabajo en equipo. Confianza. El que tenía mejor posición se suponía era el asistente, pero no tenía la buena posición para poder juzgar porque no estaba cabal en el vértice del saque de esquina, sino que iba llegando ahí y cuando llegó, le faltaba tal vez un metro y medio o dos metros, él se da cuenta y levanta la bandera, el procedimiento lo hizo perfectamente, pero equivocada la decisión. Entonces, la confianza que se tiene ahorita en el equipo arbitral es la clave y Julio Luna confió en que su asistente tenía mejor posición porque así tenía que haber sido. Julio Luna no pudo juzgar si ingresó o no ingresó y avaló esa decisión, mala decisión, pero las consecuencias son lamentables ahorita para el referato y considero que es algo que el departamento ya lo tomó en cuenta y en los siguientes nombramientos se van a analizar esos pequeños detalles que no hagan grandes las cosas. En esta ocasión podemos decir porque el público, a los que nos gusta el fútbol, a los que estamos pendientes de esto, en este tipo se habla de la sanción y que podría darse, pero también cómo le llaman la atención a un referido. O sea, cómo es que le dicen, qué es lo que le van a decir o qué podrían decirle y cuál sería la sanción, porque hemos visto que hay otros partidos, de hecho ya hay algunos errores que han pasado y de repente vemos a los árbitros a las siguientes jornadas, como que si no pasó nada o tal vez solamente le llamaron la atención verbalmente. Pero en este caso, usted conoce bien el tema, cómo sería esta sanción, es verbal, hay alguna amonestación económica, hay algún castigo en el decirle, por ejemplo, ya no va a estar en instancias finales, solo va a quitar o usted solo de primera división, o cuál sería esta la forma de reprender o decirle que el trabajo no fue bien hecho. Sí, creo que el asesor de ese encuentro era Oscar Misael Castro. Al terminar el encuentro, el asesor tiene que platicar con ellos. Normalmente, si hacen algunas tomas, esa toma la tienen que editar y presentársela al asistente. Al presentársela, le va a decir al asistente, ¿entró o ingresó o no ingresó el balón? Y ahí el asistente se va a dar cuenta que nunca ingresó. Luego se analiza, muy bien, no ingresó. Entonces, ¿usted por qué la avaló? Miremos su posición que tenía. La posición no fue la correcta. Entonces, lo más sabe hubiera sido, si usted no está seguro, no tiene el 100% de esa seguridad, no hubiera avalado algo que ahorita las consecuencias podrían ser peores, dependiendo si el equipo de comunicaciones queda afuera de estas instancias, porque eso va a ser más grande el problema al tomar esa mala decisión. ¿Qué es lo que sucede? El asesor rinde su informe y lo pasa al Departamento de Arbitraje y a la Comisión de Árbitros. Son ellos los que van a determinar. Entiendo, yo ya estuve en la federación, fui asesor también de la federación y fui jefe del Departamento de Arbitraje, que a primera vista, el equipo arbitral, si es que consideran el equipo arbitral, no actúa en estas instancias. Aparecerá no en las primeras jornadas del siguiente torneo, sino que dependiendo de la sesión que le vayan a aplicar, puede ser que sea dos meses, seis meses, no sé, depende de cómo tengan la reglamentación o como ellos lo analicen. Pero ahorita ellos, desde mi punto de vista, quedan fuera porque todo árbitro sabe que cada encuentro en estas instancias es su final. Si sale bien, tiene el siguiente nombramiento o lo apartan de una vez para la final. Entonces, ahorita, si es así, entonces prácticamente es un equipo arbitral que ya no lo tomaría en cuenta, pero como repito, eso ya depende de la comisión o el departamento arbitral que tome esa decisión y hacer ese protocolo. Si lo sancionan o no lo sancionan, ese ya es asunto del departamento de la comisión, pero yo estoy consciente que ahorita sí han estado aplicando sanciones y sanciones fuertes. Había habido sanciones hasta de un año, pero árbitros que cortaron ese proceso que estaban en proyección. Pero ahorita vamos a ver qué sucede. Creo que eso está dándole la vuelta al mundo porque yo estoy en un grupo a nivel de Sudamérica y subieron ese video y fue analizado y duramente criticado porque el balón nunca ingresó. Perfecto, profesor. Muchas gracias por la aclaración, que más que un experto es bueno dejar estos temas claros. Agradecemos su participación. Gracias por ese asesoramiento. La parte formal, acá nos vamos tomando pateos simplemente aclarando el tema de este error que se cometió prácticamente y que se cambió el rumbo del resultado de un partido de fútbol de una llave semifinal. Profesor, le agradezco mucho el análisis y también estaremos más adelante platicando también porque se vienen los juegos de vuelta. Ok, gracias a ustedes. Y recordemos que esta fue una mala decisión del árbitro y no es que haya querido hacerlo a voluntad, sino que simplemente no estuvo en el lugar adecuado para poder tomar la mejor decisión y hoy fue un error que se está lamentando y que ahorita las consecuencias tienen que aceptarse. Gracias. Gracias. Gracias.